¡Sector is clear! ¡No es clear! ¡No es clear! ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Star Wars Battlefront 2, que es la secuela del exitoso juego de multijugador que cumple la fantasía de millones de personas alrededor de todo el mundo, reviviendo las batallas más épicas del universo de Star Wars. Pero este ha sido uno de los lanzamientos más polémicos en la historia de videojuegos por un tema en particular, así que hoy te explico todo lo que tienes que saber al respecto y si vale la pena que lo compres o no. Esta vez el juego abarca múltiples eras de la franquicia, que van desde el episodio 1 hasta el episodio 8. Es decir, que pasas de pelear en las guerras clónicas, a ser Boba Fett volando sobre la cantina de Tatooine, luego te montas sobre un town town en la batalla de Hoth, luego estás en una batalla espacial con naves entre los escombros de la estrella de la muerte, y terminas peleándote contra la resistencia en la taberna de Maz Kanata usando a Kylo Ren. Es una colección de situaciones que todos los fans querían ver en un juego de Star Wars, combinado con un refinado sistema de disparos, 14 mapas muy bien diseñados, y un balance de unidades que hace que las partidas sean más entretenidas. Además, a diferencia de la primera entrega, esta vez sí tenemos un nuevo campaña, en la que interpretamos a una soldado especial del imperio llamada Aiden Verso, quien tiene que adaptarse a los cambios después de la muerte del emperador. Es una premisa muy interesante y explica algunos de los hechos que ocurren entre el episodio 6 y 7. El problema es que después de algunas misiones la historia se diluye y toma un giro que hace que la historia sea súper predecible. Además de que aparecen varios personajes conocidos que distraen y al final le quitan peso a la trama principal. Tiene momentos bastante divertidos y buenas actuaciones, pero después de las 4 o 5 horas que toma completar todas las misiones, no hay muchos incentivos para volver a jugarla. Eso es hasta que llegué el nuevo contenido descargable y gratuito en algunos meses. Pero el enfoque de Battlefront siempre ha sido los modos multijugador. Regresan los épicos enfrentamientos para 40 jugadores, una variante donde un equipo ataca y el otro defiende puntos específicos del mapa, batallas con naves espaciales mucho más intensas, y mi favorito que es el de héroes versus villanos, donde 8 jugadores se sacan a la mungre con los personajes más icónicos de la franquicia y sus poderes. Y acá estamos en el segundo modo donde no necesitas internet para jugar, se llama Arcade Mode, que de hecho tienes un reto de un minuto para matar a 30 enemigos, y puedes elegir tanto al droide pesado o a Darth Maul. Y quiero que aprecien ahorita el tema de los gráficos, que simplemente es alucinante. Ven la arquitectura que estamos en el Palacio de Naboo, los reflejos en el piso, simplemente se ve alucinante. Y también a nivel de sonidos, ven todo el sonido de los blasters y el lightsaber, además de la música, probablemente sea la experiencia de Star Wars más genial que se haya creado. Vamos acá, ven ahí las animaciones de Darth Maul sacándole la mungre a todos. También puedes usar poderes especiales, cada héroe tiene habilidades distintas, entonces vamos acá a usar la fuerza de extrangulo y ¡pah! También puedes agarrar tu lightsaber y lanzarlo y regresa como Boomerang. Y como ven, simplemente esto cumple la fantasía de millones de personas que desde que vieron la película querían hacer esto con Darth Maul, y por fin es posible, y realmente se siente súper bien. El único detalle es que hay cosas no tan bonitas, en particular el tema del sistema de progresión, y las cajitas aleatorias que tanto se ha comentado, lo cual molesta sabiendo, miren lo bonito que se ve este juego, y que por un tema tan tonto como el tema del sistema de progresión se arruine. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, que es la parte no tan bonita de Star Wars Battlefront. La gran controversia con Battlefront 2 nace en su sistema de progresión. Este se basa en cartas aleatorias que obtienes de cajas, las cuales otorgan cosas como animaciones de victoria, créditos para comprar más cajas, y mejoras para las habilidades de cada personaje como mayor salud o duración de poderes. El sistema fue ideado para recompensar a los usuarios que más juegan, pero en la práctica se nota una fuerte tendencia a bloquear el progreso natural de los jugadores y a empujarlos a hacer micropagos adicionales para desbloquear contenido más rápido. Y como ya mencioné, estas cajetas pueden otorgar ventajas significativas a un jugador que paga frente a los otros que solo querían disfrutar del juego un rato sin invertir más dinero del precio inicial. Esto creó toda una polémica previa al lanzamiento oficial y una reacción negativa tan fuerte de parte de los fans que Electronic Arts tuvo que deshabilitar temporalmente el sistema de pagos con dinero real. Pero el juego sigue con un serio problema de progresión que frustra a miles de jugadores. Saber que vas a tener que jugar varias decenas de horas para desbloquear a tus héroes favoritos y tener que abrir cajitas aleatorias que no te garantizan tener las cartas que buscas es algo que desmotiva bastante. A esto se le suma el tema de los materiales que recolectas para mejorar cada carta los límites diarios que te coloque al juego de la cantidad de créditos que puedes obtener y algunos bugs gráficos menores. Más allá de lo que te puedas divertir en las primeras horas de lo espectacular que se ve todo la sensación final que te deja es de una experiencia incompleta con un problema tan grande que es difícil sentirse conforme con la compra en la situación actual. Estoy muy molesto por cómo Electronic Arts ha manejado el tema de los micropagos y las cajitas. Si fuera un juego malo sería muy sencillo decirles simplemente no lo compren pero el detalle es que el juego tiene tantas cosas que recatar y tanto potencial que lo único que da es cólera de que todo se haya arruinado por un tonto sistema de progresión que lo único que quiere es sacar dinero. Si son ultra fans de Star Wars como yo tal vez haya contenido suficiente para justificar la compra ahora pero a todos los demás les sugiero que esperen a que baje un poco de precio o esperen a que Electronic Arts arregle su metida de pata y nos devuelva las esperanzas de tener el juego de Star Wars Battlefront que todos esperábamos. ¡Suscríbete al canal!